Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenido a su nuevo video para un poco de nada, en este caso en la página de Facebook. Estamos aquí con, ¿su nombre por favor? Licenciado Juan Carlos José de la Cabrera. Licenciado Juan Carlos, estamos aquí en Punta Arena, Chiapas, en el 25 aniversario del concurso de la vaca lechera. Ya son 25 años de tradición y en este caso es el primer año, la primera ocasión en la que usted viene, ¿no? Es correcto, la verdad le agradezco al organizador por invitarme a este tan bonito y magno evento, sobre todo que nos ayuda a nosotros los pequeños productores que hoy en día pues seguimos creyendo sobre todo en esta actividad que es este lechera, que es una actividad siempre he dicho yo muy noble, ¿por qué? Porque de esta actividad vive mucha gente, vive mucha gente, este, el momento que uno sueña con tener un animalito, en el momento que uno sueña con tener un animalito, pues trae consigo muchas cosas, en el sentido de que tú quieres crecer, tú quieres desarrollar, tú quieres implementar una ganadería que no es fácil en estos tiempos. Porque tenemos dificultades con, sobre todo con las inclemencias, ¿no? lo que es la ganadería cuando hay seca, cuando hay creciente, entonces son bajas que tenemos, pero regresando al tema, amigo, de que abrimos muchas puertas, muchas puertas para nuestros hijos, mucha puerta para gente que colabora con nosotros en el rancho y que aún teniendo muchas dificultades seguimos creyendo en la ganadería. Sí, ya son 25 años en su primera ocasión, ¿de dónde viene? Este, qué bueno, venimos de, siempre lo he dicho, de la tierra de nuestro presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tabasco. Venimos de Petitán, Macuspana, Tabasco, es correcto. Petitán, Macuspana, Tabasco. En ocasión, en el año anterior y anterior a eso, pues es muy normal que aquí en Punta Arena, pues se encuentran solo productores de la zona, de aquí nada más, ¿no? De los pequeños alrededores y qué bueno que ya están llegando personas de otros lugares a poder competir. Sí, pues les digo, es un honor, pues uno día con día, pues desde que se levanta ya sabe a dónde ir el corral con las vaquitas, es el primer contacto. Al final de todo se vuelve en parte de la familia de uno, ¿no? Porque pues de ellos vivimos, ¿no? ¿Cuál es la raza que usted maneja? Nosotros iniciamos con este sueño en el año 2006, venimos creando vaquitas que había en el rancho, en el sentido de que consiguió una vaquita de dos tres litros porque ese es el promedio que manejamos en el municipio, pero a raíz de que vas investigando, quieres producir, quieres hacer más o menos, ¿por qué? Porque te limitas a extensiones territoriales de, en este caso, una parcelita, un terrenito, entonces, ¿qué quieres? Ganado doble propósito, ganado cuatro, por cuatro le llamo yo, todo terreno, todo terreno, porque siempre hay que ser muy coherente y concreto con nuestros clientes, en este caso yo como productor, le digo que traemos una vaquita que a lo mejor hoy nos da 15, 20 litros, pero es una vaquita que necesita cuidado, que necesita alimentación, una vaquita que necesita medicamentos, pero a todo terreno son vacas de 8, 10 litros que tenemos compañero, y pues ¿por qué girolando? porque es una raza que ya está probada en Brasil, sobre todo el gir, el gir sí, sobre todo el gir, el gir lechero, que ya tiene pruebas de progenias de muchos años, 50, 60 años, y que hoy en día tenemos en el mercado la posibilidad de adquirir semen de toros probados brasileños, pero el gir lechero. Exactamente, pues muchísimas gracias por dejarnos platicar con usted. No, gracias a ustedes que pues a través de esto se abren nuevos espacios para invitar a nuevos productores que vengan, que participen, que es un evento que nos abre puertas a todos, tanto a ustedes en el pueblo, como a nosotros productores, ¿no? Muchísimas gracias, se lo agradezco, la verdad que me llevo una buena impresión de aquí, de tu poblado, la gente muy acogedora, la gente muy amable, nos corrieron la invitación y pues la verdad que nos han tratado bien, nos queda ganas de regresar el año que viene, porque hoy ya vimos y nos medimos el nivel de competencia, porque hoy en día aquí es un nivel de competencia para mí alto, vinieron vacas de 20, 30 litros. 24 litros, hoy escuchamos 24 litros en la mañana, 23 y medio, entonces sí, sí vienen con mucha gana. Pues sí, la verdad que sí, vienen con mucha gana y pues le digo, el año que viene ese es el reto, ¿no? De quizá no traer una vaca de 24 litros, pero sí más competitiva, ¿no? Que nos ayuda a mejorar. Exactamente, entonces chicos, para las personas, si en algún caso nos llega a ver uno de los coordinadores que está haciendo este concurso de la vaca lechera, pues invitarlos a que inviten a más productores de otras zonas, a que vayan ampliando poco a poco este concurso, porque muchas personas, mira producción por allá, hay muchas personas que quieren competir, muchas personas que quieren dar a conocer su ganado, dar a conocer lo que ellos trabajan, como menciono aquí, carne y leche o solo leche, o solo carne, también exhibir, ¿no? Hay pequeños sementalitos por acá, hay cerritos que están listos para la venta y también dar a conocer las diferentes razas que los productores manejan, porque cada uno se ha adaptado, cada productor se adapta a una raza, dice por aquí estoy, por aquí le voy, esta es para mí, se adapta a todo lo que yo estoy trabajando y por ahí sigue, ¿no? Sí, y ser un ejemplo para las nuevas generaciones, porque hoy en día, pues la verdad, este, yo tengo mis hijos, ya no quieren casi el campo, pero uno tiene que inculcarle el amor a los animales, al amor a la actividad, que de ahí se puede comer. Yo siempre he dicho que debemos tener animales que ellos nos mantengan, no que uno mantenga al animal. Entonces, este, muchísimas gracias a ti, la verdad, muchísimas gracias a ti que abres este espacio y esperemos que mucha gente vea este magno evento, porque es un evento para mí de primer nivel. Muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir el video, recuerden, en la página de Un Poco de Nada, Daniel Cañas en YouTube, que por eso aquí nuestra amigazo nos encontró, tuvimos un video hace un par de años también del concurso de la vaca lechera, y gracias por ver y compartir. Entonces, nos vemos en un próximo video, y recuerden, vamos a estar subiendo muchos videitos, tanto en TikTok como en Facebook, videos cortos, reels, de diferentes acciones que sucedieron aquí, en el evento de la vaca lechera. Este es el segundo día, todavía mañana. Es correcto. Hay competencia, este, entonces, esto sigue. Y a darle a toda la suerte del mundo. El próximo año nos vamos a encontrar por acá. Pues primero Dios nos preste licencia y aquí estaremos acompañando. Y realizamos otra vez otra entrevista. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.